y qué tal mis amigos de youtube bienvenidos al canal bienvenidos un vídeo más el día de hoy porque nadie lo pidió o porque un 70 por ciento de los suscriptores han pedido quieren que les otorgue mi opinión sobre la sony zv e10 mar 2 que se actualizó y que ya necesitaba una actualización bien la sony zv e10 mar 1 esta que está aquí ya se actualizó y ya tenía un tiempo en el mercado tres años sin mal no recuerdo cuando salió esta camarita que para mí pues es una super cámara es una cámara muy muy polivalente incluso hasta híbrida me atrevería a decir porque hace foto y vídeo aunque no tenga el visor esto de que no tenga el visor no significa que la cámara no es para fotos en fin ese es otro tema y ya eso es cuestión de preferencias la sony zv 10 marc 2 llegó y la semana pasada y aquí vienen mis impresiones que como siempre creo que son agridulces no sé cómo ponerla con esta cámara tampoco bueno vamos a ir desmenuzando para poder poner en contexto todo aquí abajito en sus comentarios pues los voy a leer y los vamos a ir compartiendo muchos comentarios que ustedes dejan hoy en día y eso me alegra mucho like y suscríbete la sony zv 10 llega con todas las herramientas de la sony a 6 mil 700 y yo diría que para resumir este vídeo y que se acabe es una sony a 6 mil 700 sin visor sin ibis y pues en la ruedita delantera para poder ajustarla a un diafragma a una velocidad o lo que yo quiera y obviamente sin obturador mecánico aunque esto último ya lo entiendo aunque esto ya parece ser un estándar aunque nos guste o no nos guste casi toda cámara ya está vendiendo sin obturador mecánico controlado el rolling shutter y todo ese tipo de cosas vamos por parte el cuerpo es prácticamente lo mismo es una copia de esto sólo que ahora tiene un agarre más más pronunciado porque ahora y porque ahora llegan las baterías gordotas la fz 100 que nos da mayor autonomía sobre todo en este tipo de cámaras que pues no llegan visor vamos a tener una autonomía mucho más amplia que normalmente que la zb1 que la 7c2 bueno que todas esas otras cámaras que ya vienen por ese lado chévere sony porque ya está estandarizando todas tanto full frame como apcc llevan la misma batería y ya está a esta altura todo normalizado en estas cámaras siguiendo con el cuerpo pues no hay muchos botones al igual que la zb10 mar 2 no hay muchos botones para personalizar tiene su zapata inteligente tanto para flash como para micrófonos un amplio abanico de micrófonos que tiene hoy en día sony más el adaptador del día y que puedes ponerle a la zapata para no trabajar con cables etcétera luego viene la pantalla la pantalla se ha mejorado en cuanto a brillo y es táctil no antes que esta que está acá pues no era táctil ahora es táctil ya puedo navegar en el menú puedo hacer los gestos de pincho y sobre todo lo que me ha llamado la atención y creo que no hay en las otras cámaras es que al ponerlo en vertical la cámara y todos los iconos se van a reordenar eso es espectacular cuando estás en tu flujo de trabajo porque cuando uno mira generalmente el red queda por acá o queda por allá entonces tienes que ponerle entonces es un poco lioso sin embargo si se te reordenan todos clic 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 está ahí entonces eso es perfecto un puntazo para esta zv 10 en esa parte y ya poco más no hay mucho que compartir dentro de ese apartado digamos que las mismas conexiones no hay una nueva conexión la tarjeta va por el lado lo mismo que el mismo cuerpo digamos de la me hace en 1707 c2 así que ahí no hay ninguna sorpresa luego el sensor que ya está obviamente estandarizado en APCC el 26 de 26 megapíxeles retroiluminado es el mismo del fx 30 el mismo de la sonida 6700 y ahora ésta ya tocaba ponerle ese mismo sensor que es el que te permite pues trabajar en 4 2 2 10 bits y al exprimirlo completamente no igual ya el procesador con inteligencia artificial vienen cosas de la zv 1 acá como por ejemplo los modos rápidos de cine blog las rayitas que todo el mundo critica viene este los luz ya quemados dependiendo de cómo le llaman tiene ya el ese cine ton también es decir todo ya está democratizado aquella cámara que salió con esos avances la 7r 5 si mal no recuerdo salió con todos esos avances y año a año han venido pues llegando hasta la gama más baja hoy en día la zv 10 mar que todos los mecanismos en blog los vas a tener en esta nueva cámara de igual el 4k 30p bueno el mal llamado 4k algunos dicen no que es el 4k ultra hd 4 2 2 10 bits 8 bits algunos códex muy interesantes que también trae sony para exprimir todo el rango dinámico del sensor es el log 3 ahora si vas a poder colarizar bien dicen los youtubers de turno etcétera 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 pero no trae ibis tiene estabilización activa la electrónica que te mete un recorte y ahí es donde yo digo bueno si es una cámara de blog porque no tienes ibis bueno entiendo también que es para no como dicen no pisarse entre modelos y que si quiero el ibis me voy a la 6700 y ese tipo de cosas quiero visor me voy a la 6700 no sé tocaba renovar si es es dinámica o es revolucionaria la actualización me parece que no porque trae pues todas las herramientas que venían trayendo las cámaras hermanas mayores la zv 1 la 7 r 5 tiene inteligencia artificial seguimiento al ojo bueno eso es comenzar a repetir y repetir características que otras cámaras tienen se entiende la idea que quiero participar ahora si hoy en día si tú es y vas por una zv 10 mar 1 pues si es mejor que vayas directamente por la mar 2 lo que no me termina todavía de convencer es el precio el precio ha sido lanzada más o menos en 1200 dólares y aquí en mi país de en la tienda sony utiliza mi copón más foto vídeos la 6 mil 700 te queda como en 1500 es decir una diferencia de 300 dólares 300 dólares pagar más por eso 300 dólares pagar más por un visor por ibis y por la ruedeta dentada y por el short el mecánico valdrá la pena yo creo que me iría por una 6 mil 700 sin duda alguna si no tengo mucho dinero claro que me bajo a la zv 10 ahora tú dirán si ese precio 1200 pero viene lente de kit la 6 mil 700 viene sin lente y es un gasto adicional correctísimo entonces bajo esa bajo ese precepto pues la 6 mil 700 aquí ya vale mil 900 me parece con un lente de kit 18 135 que es un lente muy bueno y esta zv 10 viene con el nuevo de kit que ojalá no se dañe tanto como se dañaba el 1650 así que ya está yo creo que esta cámara como dije al inicio valdrá la pena para aquellos usuarios nuevos ahí por ahí me dijeron algunos suscriptores que no es un que no es una cámara de iniciación que la cámara de iniciación de la hace mil 700 es muy cámara todo de top de sony bueno como ustedes digan en todo caso la zv 10 ellos yo si la ponen como iniciación de iniciación y aquí va una reflexión qué pasa si yo soy fotógrafo que tengo muchos amigos fotógrafos y quieran este sensor pero no les interesa para nada el 422 10 bits pero están ahorita de disparando con unas 6400 que están de lujo van bien pero solamente hacen fotografía porque hoy en día ya no hay cámaras fotográficas sino que se comienzan a hacer cámaras directamente para vídeo esta es una cámara directamente vídeo hace 1700 una cámara directamente también vídeo aunque le pones un visor y así sucesivamente todas las cámaras tienen el famoso 4k 422 10 bits que como locos lo promocionan pero no saben que es más espacio más más cosas de trabajo etcétera etcétera porque no hacen una cámara o por si una cámara más económica de unos 800 dólares le pones este sensor como por ejemplo una 6200 ni más ni menos que una a 6100 verdad que sabemos que no tienen los perfiles de color que no está hecha directamente para vídeo pero que para fotografía es muy buena porque no le pones a las 6200 este nuevo sensor y sacas lo mismo que las 6100 sin cosas de vídeos sin prestaciones mayores si con el enfoque al ojo con inteligencia artificial blablabla pero cosas de vídeos que no necesitan la mayoría de fotógrafos que hoy en día todavía hacen fotografía y disfrutan del proceso de fotografía y les importa un carajo el vídeo porque hay hay muchos amigos míos que le gusta la fotografía y el vídeo no les interesa absolutamente para nada para ellos sería esta cámara porque no actualizan la rx1 una full frame compacta ligerita livianita y que sólo sería para fotografía ahí está sony ahí te dejo ya hemos hablado esto con la gente de sony acá en ecuador pero esperemos que nos llegue pronto alguna referencia nos vemos pronto espero haberte ayudado espero haberte servido como te digo todas las características de la sony zb 10 mar 2 me parecen sumamente interesantes que lleguen a esta nueva actualización pero no es nada revolucionario o del otro mundo nos vemos pronto chau